El Ayuntamiento de Bogajo mostraba este sábado una vez más su compromiso incondicional con el sector primario y la artesanía en la sexta feria agroalimentaria y de las tradiciones artesanas, evento que se desarrolla a lo largo de toda la jornada de este sábado y que arrancaba pasada a las once y media de la mañana con la participación de una treintena de expositores. Que esos embutidos jamón, vino dulce o aceite de oliva eran los productos representantes de las arribes a los que se sumaban otros procedentes de distintos puntos de Castilla y León. De nuevo la feria agroalimentaria y de las tradiciones de Bogajo sorprendía a propios y extraños por su organización y por la afluencia del público, un certamen que como decía el diputado provincial de Deportes y Carreteras Jesús María Ortiz va a más. Quiero decir en nombre de la diputación que venimos apoyando todas las ferias, agradecer de manera especial al Ayuntamiento de Bogajo el que mantenga firme esta feria. A lo mejor no soy el día de decirlo. Javi, me costó mucho convencerte para que continuaras trabajando por el pueblo de Bogajo. Tuve que venir varias veces, pero creo que merece la pena el que a pesar de todo estés cuatro años más trabajando por los vecinos de tu pueblo y cumpliendo como muy bien lo sabes hacer en esta feria. Feria que ya cumple seis años, feria que hay que ver que cada año va más y feria que la diputación, como tú sabes, yo ya llevo viniendo seis años a esta feria, apoyamos porque la diputación estamos a apoyar a los pueblos y a las ferias de los pueblos. Esta feria hoy la patrocinamos con un importe en torno a dos mil quinientos euros para que el municipio de Bogajo pueda llevarla a cabo. Quiero dar las gracias también a todos los expositores que estáis aquí. Gracias a vosotros, el pueblo de Bogajo hace que esta feria sea una realidad. Gracias a todos por venir a Bogajo. Gracias por estar aquí esta mañana y lo que deseo a todos los expositores que se conozcan vuestros productos y si se puede vender, que es a lo que venimos, mucho mejor. Así que mi agradecimiento a todos los expositores. Al pueblo de Bogajo que se mantiene fiel a esta feria y lo que hace falta es que la sigamos apoyando porque esta feria supone desarrollo para nuestra provincia y desarrollo para esta comarca de Vitigudino que desarrolla muchas ferias. Por su parte, Javier de Castro agradeció la presencia de los expositores, público y autoridades presentes en la feria, así como a la Diputación Provincial por su apuesta por este tipo de certámenes. Nuestra feria es la sexta. Desde aquí quiero agradecer la presencia de todos los que me acompañáis, los alcaldes, mis amigos, Jesús Mari y todos los que estáis aquí. Esto nos ha costado esfuerzo a lo largo del tiempo llevarlo a cabo. Entonces lo único que animo es a que esto no se pierda y que todos los expositores, a los que agradezco mucho su presencia, nos sigan acompañando. Y sobre todo, también Diputación que hace un esfuerzo en patrocinar este evento. Muchas gracias. Durante toda la jornada se desarrollan degustaciones de diferentes productos y por la tarde habría un parque infantil y una actuación musical. Además, cabe destacar la exposición de fotografía de las fiestas de San Juan 2023 de Daniel Román Casado. En cuanto a expositores agroalimentarios de la comarca de Vitibudino, cabe destacar la presencia del vino de la bodega Viña Romana de Villarino de los Eires y perteneciente a la denominación Origen Arribes, los jamones ibéricos de Bogajo, los embutidos Ramón Pieto de Vitibudino, el queso cinara de Hinojosa, los aceites de oliva ecológicos de Aceiteros de Lágueda de Aigal de los Aceiteros o los licores El Majuelar de Aldea de la Vila de la Ribera. Por otro lado, finalizada la feria agroalimentaria, mañana domingo 20 de agosto a la 1 del mediodía, se realizará un homenaje póstumo a la que fuera directora de la Casa Museo de Zorrilla en Valladolid y natural de esta localidad, Ángela Hernández Benito, fallecida hace algo más de un año y que fue gran escritora y colaboradora de la revista municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!